El grupo Zombole Primo nace el año 2016, para ser exacto a fines de marzo. La verdad, este grupo nació por un conjunto, nosotros veníamos de bandas que son del mismo estilo de música. Hicimos este producto, este grupo que lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Y de hecho, de eso ya han pasado ya tres años y estamos felices con lo que hemos hecho hasta ahora. La verdad, Chiquillo, yo por mi parte me gustaría agradecerle por seguir a nuestra banda. Nosotros el trabajo que hacemos, lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Suena repetitivo eso que todos lo dicen siempre, pero la verdad que nosotros aquí sí que trabajamos con mucho cariño, mucha dedicación. Yo personalmente a veces me paso horas metido en el estudio, mezclando, masterizando. Si pudiera contarle tantas cosas que hay que hacer para poder grabar una canción que ustedes escuchan en dos, tres minutos. Hay veces que uno viene trabajando meses una canción, entonces por eso llevo el tema que lo hacemos con mucho cariño. ¿Cuál es el paso del Nacho? Yo he conquistado muchas mujeres. ¿Cuál es el paso del Nacho? El labio. Allá en Tierra María se escucha más el reggaetón. Llegué yo y ahora los Zúmbales Primo en cada fiesta con mis amigos los Zúmbales Primo. Mira, con la experiencia que tengo, creo que Zúmbales Primo debería estar en Viña. A lo mejor ser el primer paso a Olmue, que yo siento. Es un grupo que viene de las raíces de nuestra tierra, vienen del sur y es un grupo que mueve masa y mueve gente. Que son total, la gente los sigue, son simpáticos, la dan todo, la dan todo. Muy dócil con el público, entonces no, son genial los chiquillos, así que que le den para adelante nomás, que les viene por mucho más. Yo con los chicos llevo como tres años y algo, la verdad. Ellos llevan como cinco meses más o menos cuando yo me integré con los chicos y la verdad que estoy muy a gusto acá, me gusta estar con ellos. Son buenas personas, buenos músicos además, así que muy contento de estar acá con los chicos. Creo que se vienen más sorpresas, más canciones, más videos y también darles las gracias por el aguante hacia nosotros. Y por cada comentario o mensaje, dándonos saludos, diciendo que estamos bien y todo eso. Quiero agradecer a toda la gente que nos sigue día a día, a nuestras familias, que están siempre con nosotros en esta gira que ha sido súper larga, ha sido súper cansador igual, pero ahí estamos poniéndole todas las ganas. Le doy las gracias a toda la gente que nos viene a ver hoy aquí en la gran Pampilla de San Isidro en Vicuña. Estuve súper feliz y emocionado a la vez porque también fuimos escogidos como el grupo más popular de esta gira de fiestas patrias. Había muchos grupos de renombre a nivel nacional, internacional y un tremendo orgullo. Que a mí personalmente me llena de orgullo para seguir trabajando con, obviamente con muchas más ganas, mucho más entusiasmo, para entregarle lo mejor de mí a la gente y lo mejor de los chicos igual. Que sin ellos también esto es un grupo, es un grupo y todos sumamos, todos somos importantes. Yo te conté, anteriormente estuve trabajando, estaba trabajando y con el tiempo me fui dando cuenta que estaba dejando de lado una parte importante que era la música. Entonces, de pronto salió la oportunidad, conocí a los chicos y ellos me invitaron a formar parte del grupo. Y tomé la decisión y dejé mi trabajo, me arriesgué y creo que fue una buena decisión porque ahora, gracias a eso, pertenezco a esta banda que a mí, por lo menos, me llena demasiado y me gusta mucho lo que hacemos musicalmente. Hemos recorrido gran parte de la región de Coquimbo y, claro, dos eventos por noche, ir de allá para acá, para todos lados, arriba del furgón, prácticamente apenas durmiendo un par de horas, llegando a hospedajes y sentir que no podí, no podí, no podí ni siquiera descansar, aunque sea un poquito, porque tenéis que ir para el otro evento, igual, esa es la parte yo creo que un poco negativa de esto, pero lo positivo es que estamos tratando y estamos logrando dejar el grupo bien posicionado y bien, como una especie de vara alta en esta región, sobre todo. Soy Víctor Luis Ormeña, me han conocido como el Tío Lucho, el conductor del grupo Zúmbale Primo, por lo cual estoy muy contento de estar aquí, trabajando con este grupo ya por espacios de dos años, hemos recorrido muchas partes de Chile, de norte a sur y hasta la Argentina, así que estamos muy felices de estar trabajando con este tremendo grupo musical, que la llevo en este momento porque es el grupo que está de moda, el grupo Zúmbale Primo. ¡Viva! Somos el grupo Zúmbale Primo! ¡Viva! 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 existen las edades más populares de la fiesta de San Isidro 2019 ¡Sum! ¡Sumvile Primo! Quieren invitar al señor Alcalde Rafael Vera a la concejante Ana Costa para ganar entrega de reconocimiento y el aplauso a ustedes para que ustedes en izquierda ¡Sumvile Primo! Y quería compartirle algo estos días anduvimos de gira en fiestas patrias y se acercó una mamá a dejarme una carta me dijo que se la había dado su pequeño de 8 años y me entregó esta hojita la verdad que yo no la he visto entonces me gustaría compartírsela, leerla y ver de qué se trata dice Hola Sumvile Primo me llamo Nicolás Cortés me dice Nico Cumbiero mi sueño era poder conocerlo pero soy muy pequeño para ir a un baile de adultos tengo 8 años me gusta mucho la música ranchera y más su música mi mamá abuela y saca entre paréntesis lo grabará para mí mándenme un saludo al Nico Cumbiero mi canción favorita es me emborracharé por tu culpa saludos Sumvile Primo atentamente Nico Cumbiero entonces amigos Nico se está viendo este video de acá te mandamos un gran saludo para ti estamos felices de que sigan nuestra música así que con todo el corazón te mandamos un gran saludo y un gran abrazo acá de parte del grupo Sumvile Primo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!